¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me conocí a alguien. Se llama Hank. Es como si un rayo me hubiera partido en dos. Quiero que te vengas a una isla conmigo. Tengo un gran problema. I forgot my meds. Oh. Ya casi estás listo. Mi chichango. You're going to start to feel some clicks. Get a lot of sleep. You're about to have a manic episode. ¡Está drogado! Ha, ha, ha. ¡Está drogado! ¡Vacciento el please! ¡Estás noto! Gracias por ver el video.